Buenos días, aleluya, avanza la vacunación, se aclara la perspectiva, veremos. Bien, hoy vamos a hablar de la memoria como historia global. Estamos dando ahora los determinados temas particulares, combinando investigación con intervención historiográfica con el objetivo de poner ejemplos concretos de cómo practicamos el nuevo paradigma historiográfico que defendemos desde historia de debate. Primero, rápido, una definición mínima historiográfica de memoria como la acción colectiva para recordar el pasado de cada presente. Tendríamos que diferenciar entre historia de la memoria y memoria de la historia, aunque después se combinan ambas cosas, siempre afectos metodológicos, hay que diferenciar la memoria en pasado, memoria en presente, memoria como tema de investigación y memoria como la parte, digamos, historiográfica del sujeto histórico actual. Siempre, como hacemos en historia de debate, del punto de vista de una investigación basada en valores y una intervención pública como historiadores basada en valores. El primer valor que defendemos como historiadores de nuestro tiempo, naturalmente, es buscar la verdad histórica, en este caso, de los temas que tienen que ver con lo que llamamos memoria histórica. Empiezo hablando de la historia como objeto de investigación, de la historia, perdón, de la memoria como objeto de investigación, es decir, de la historia de la memoria basándose en mi propia experiencia, en mi tesis doctoral sobre la investigación de la memoria de los irmandiños, se tituló Mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña, favorables y contrarios, fue leída en el año 1988 y tenéis un PDF del original en mi página web. Lo que tratamos hace, pues eso, treinta y pico de años, es justamente de estudiar las tradiciones orales y escritas generadas por la revuelta de los irmandiños en 1467 a 1469, estudiamos esas tradiciones, hasta 1674. La primera conclusión y la que más me sorprendió es que la mayoría de las fuentes históricas, sobre todo cuando entran en esa definición, las fuentes orales, la mayoría de las fuentes son favorables a la revuelta de los irmandiños, sobre todo la tradición oral de los propios irmandiños, sus descendientes, vecinos y familiares, mientras se mantiene viva, concretamente en los primeros 60 años. Y lo que vimos, por lo tanto, es eso, que para la tradición oral mayoritaria sobre este tema, la revuelta irmandiña fuera una victoria. Y lo decía todavía, estando fresco, pero también después de medio siglo de experiencia posterior a la gran revolución gallega. Por lo tanto, ahí vemos cómo el estudio de la memoria, con un enfoque de historia oral, nos lleva a generar conocimiento histórico nuevo y a revisar, por lo tanto, la historiografía anterior a partir de un punto de vista desde abajo y que valore la evidencia oral. Porque hasta ese momento, hasta que nosotros hicimos esa tesis, lo que sabíamos, a través de la tradición escrita, es que había sido, en principio, una derrota. No fue así. Eso lo defendían las fuentes en las que leíamos las noticias de la revuelta irmandiña, que eran todas, o una gran parte de ellas, pronobiliarias, es decir, que estaban con los adversarios de los irmandiños, y eso no se pudo superar hasta que el pleito de Avera Fonseca, de 1526 y 1727, entrevistando a los irmandiños sobrevivientes y a sus descendientes, nos permitió averiguar la opinión mayoritaria en la Galicia irmandiña sobre la revuelta que se prolonga en las décadas superiores y hasta bien entrado en el siglo XVI. Por lo tanto, por ahí, estudiando la memoria con enfoque de historia oral, se puede cambiar la percepción de la historia que tenemos académicamente. Después, desde el punto de vista, no de la historia de la memoria, sino de la memoria de la historia, sobre todo de la historia inmediata, es decir, hoy en día nosotros estamos, obviamente, por la cooperación entre historia y memoria, ¿verdad? Porque tenemos un objetivo en común, que es saber más de la verdad histórica. En este caso, de un tema, teóricamente de historia contemporánea, pero en el que todos estamos interesados e inmersos, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, por lo tanto, afrontamos toda esa época como un aspecto de nuestras vidas y aplicamos también, como sabéis, a esto que en parte su historia reciente, pues nuestros conocimientos y habilidades como historiadores, con independencia de nuestra especialidad académica. Bien, en toda esa cooperación historia y memoria, que de la que estamos hablando supone hacer historia mixta de tres maneras diferentes, superpuestas. Una es hacer historia e historiografía al mismo tiempo. Otra es combinar tiempos diferentes, es decir, la memoria nos puede permitir y nos permite enlazar pasado, presente y futuro. Y en tercer lugar, aplicar un poco lo que en el manifiesto de historia de debate se dice en su punto uno, la historia es una ciencia con sujeto conocente. Y ahí es donde el historiador, que al mismo tiempo analiza, al mismo tiempo que analiza, digamos, ha vivido esos hechos, de alguna manera, pues combina, digamos, esa situación que nos lleva a hacer una investigación participativa, es decir, que somos objeto y sujeto al mismo tiempo. Me refiero al hecho de que, en mi caso, por supuesto, pero también de otros académicos, pues también fuimos víctimas del franquismo, por lo tanto tenemos un interés personal sobre la memoria histórica y somos una fuente histórica para eso también. Y esto no solo pasa aquí en España, es que también pasa, como ya sabéis, pues en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en los países donde las dictaduras se cebaron contra aquella juventud estudiantil de aquellos años, etcétera, y en algunos casos con una extrema crueldad, como conocemos. Por lo tanto, somos parte de lo que investigamos o parte de la historia sobre la que incidimos históricamente. Y eso no es malo, sino que es bueno, porque nosotros mismos sabemos lo que sucedió, porque somos fuente histórica para el conocimiento, en este caso, de la represión durante 40 años por parte del régimen franquista. Bueno, pasamos de hablar de la historia de la memoria, ahora estamos hablando de la memoria de la historia y concretamente nos vamos a referir a España. En España llamamos a esto memoria histórica. Bueno, en otros países, por ejemplo, en América Latina, se llama derechos humanos, retrospectivos, naturalmente viene a ser lo mismo. Aquí, entre nosotros, en España, a partir del año 2000, por lo tanto, relativamente reciente, se generó un doble fenómeno. Por un lado, tendencia estereográfica, por otro lado, movimiento social y político. Es decir, en un principio, digamos, familiares de los desaparecidos durante la guerra civil, con compañeros de las organizaciones a los que ellos pertenecían, pues generaron un movimiento para recuperar sus cuerpos que estaban en fosas clandestinas, 40 años después querían recuperar sus cuerpos y que se conociera la verdad de la represión del franquismo. Por lo tanto, ese movimiento social y político y familiar, pues al mismo tiempo, generó una tendencia historiográfica actual que hemos estudiado ya en el episodio 17 de esta serie de vídeos. Claro, todo esto que estamos hablando, la memoria histórica como parte de la acción política y social actual y la memoria histórica como tendencia historiográfica, pues tiene incluso, sobre todo en los temas de intervención política y social, una base jurídica muy importante. Otra cosa es que los gobiernos la respeten o no, como es el caso de los gobiernos españoles hasta hoy en día, desde la transición hasta hoy en día. Me refiero al derecho internacional generado a partir de los procesos de Nuremberg contra los crímenes de la Alemania nazi. La ONU se ha encargado de desarrollar este derecho transnacional, transicional, etc., basado en exigir justicia, verdad y reparación para las víctimas de las guerras y las dictaduras del siglo XX, haciendo capital hincapié, haciendo hincapié en los delitos de lesa humanidad que no prescriben, es decir, las desapariciones, las ejecuciones, las torturas. En fin, España, toda esta represión de la dictadura de Franco ha tenido un efecto que algunos llaman genocida, se puede hablar de hasta 130.000 desaparecidos entre 1936 y 1978, hasta la recuperación de la democracia. Hubo un solo intento, es cierto que insuficiente, pero significativo, por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, de sacar una ley de memoria histórica para conceder ayudas a quien quisiera excavar las fosas y retirar de las calles la simbología fascista, etc., que tuvo mucho interés en su momento, pero se ha quedado muy por debajo de lo que piden las asociaciones de la memoria, ya en aquel momento de lo que pedían las asociaciones de la memoria en España. Y aún así, siendo tremendamente tímida la ley de memoria histórica de Zapatero, desde el año 2011 hasta hoy en día, es decir, durante 10 años, estuvo paralizada su aplicación. Llevamos, por lo tanto, 10 años de retraso, etc., que se suman a los 30 o 40 anteriores desde el fin de la guerra civil. Por lo tanto, para España esto es un drama y debilita la democracia que tenemos. Vamos, reduce la calidad de la democracia estable, pero de baja calidad en algunos aspectos como esto, de reconocer a las víctimas de la dictadura franquista terminada en los años 1977-1978. Bien, todo este movimiento, por un lado civil, por otro lado académico, en pro de la memoria histórica, ha generado resistencias académicas y políticas entrelazadas, interconectadas entre sí, que no podemos dejar de denunciar. Porque, claro, nos parece que no ayudan ni a la democracia y en el ámbito puramente historiográfico, no ayudan a la historia que tiene que, no sé, contribuir desde la universidad y los centros de investigación a tener un mundo más sano, un mundo mejor. Entonces, esconder, mostrando en muchos casos simpatía con el régimen de Franco, esconder las víctimas del franquismo no ayuda. La democracia española necesita estar limpia de toda esa oscuridad para que sea una democracia luminosa y sirva para el bienestar común. Bien, hubo en el medio historiográfico reacciones muy conservadoras, yo creo lamentables, pero bueno, la historiografía tiene que moverse en libertad, ¿no? Y en este caso ha sido así. Es decir, colegas que yo entiendo su postura del punto de vista gremial, pero no desde el punto de vista social y menos historiográfico, ¿no? Se sintieron, digamos, aludidos por el auge de los movimientos en favor de la memoria histórica que llegaron a transformarse en leyes aprobadas en los parlamentos, en políticas públicas y muchas veces, o la mayor parte de las veces, sin que los historiadores participaran, también porque no querían participar, por lo menos este sector al que yo estoy haciendo referencia. Este movimiento de resistencia, de oponer historia a memoria histórica, se inició en Francia con Pierre Nora en el año 2005, que se opuso a las leyes memoriales aprobadas en la Asamblea de Diputados en Francia y tuvo cierta influencia, esa postura de historiadores, anti-memoria, en los sectores más conservadores del área de historia contemporánea en España. Pierre Nora, que ha hecho otras cosas maravillosas, pero en esto ha fallado estrepitosamente, su pretexto de la libertad por la historia, vino a defender en un manifiesto y en otros escritos que solo los historiadores tenemos, digamos, la legitimidad para hablar de la historia. Primero, porque no es así, y segundo, porque eso nos lleva a una posición ultra corporativista, que no nos ayuda a nuestra disciplina en este tiempo en que todo es de todos y la historia cada vez es más asumida como por parte de la sociedad civil, incluso de la sociedad política, por fortuna, para los que nos dedicamos profesionalmente a la historia. Yo creo que la postura de Pierre Nora y los que le siguieron, consciente o inconscientemente, ha supuesto un desprecio a las fuentes vivas de la memoria, un no reconocimiento del papel de las tradiciones orales para el conocimiento de la historia y contraponiendo, digamos, la memoria de las personas a la memoria de las piedras. Entonces, bueno, Pierre Nogat nos dejó una obra sobre los lugares de memoria, muy útil, interesante, etcétera, pero son todos piedras, monumentos, memoria oficial, grandes acontecimientos, en contra de aquella reivindicación de Mar Bloch, por cierto, víctima de estas represiones del siglo XX a la que hacemos referencia, como sabéis, fue fusilado por los alemanes, por ser un dirigente de la resistencia. Mar Bloch decía hacer una historia humana, no, y en este sentido, si decíamos y hemos criticado aquí que el positivismo cosifica las fuentes y los hechos históricos, cosifica la historia en definitiva, en el caso de Pierre Nogat, voluntario o involuntariamente, convierte esas cosas en piedras, olvidando de la dimisión humana, no solo que tiene la historia en su conjunto, debe tener la historia en su conjunto, sino que debe tener muy en concreto la memoria de la historia. Bien, Nogat también quiso convencernos de que la historia y la memoria no tienen nada que ver, son conceptos contrapuestos, bueno, que no tienen nada que ver, y que son conceptos contrapuestos, simplemente es mentira. La historia y la memoria obviamente son distintos, pero comparten un objetivo común, nos guste o no, porque no tenemos el monopolio de la historia, para empezar, no lo tenemos por encima de ese derecho a escribir su propia historia por parte de los protagonistas, sobre todo por parte de los perdedores, y en este caso de los que perdieron deudos, amigos y familiares y compañeros por la represión del nazismo, del fascismo o del franquismo. No tenemos derecho ninguno a separar la historia de la memoria, además a la historia le perjudica porque pierde relación social, y se hace pues eso, como un saber ajeno al mundo que vivimos, o al mundo que vivieron esos protagonistas de la historia sobre los cuales trabajamos. Por lo tanto, historia y memoria pensamos que sí tiene mucho en común, y además lo más importante, historia y memoria, como por decirlo en un lema muy del 68 francés, mismo combate. Tiene la posibilidad que ofrece la cooperación con la memoria para conocer mejor la verdad histórica, la tenemos por ejemplo en España. En España, gracias a la memoria histórica, se conoce el alcance y la crueldad que tuvo la represión durante los 40 años del franquismo. Bueno, que todos conocíamos, sobre todo los que éramos antifranquistas, ¿no? Pero sin embargo, nunca pudimos sospechar que hubiera llegado de una manera tan lejos y con una metodología tan planificada la instrucción de las vidas de personas, no solo de hombres, sino de mujeres, no solo de viejos, sino de menos viejos, de casi niños, para estirpar las ideas de izquierda y las ideas democráticas de la sociedad española. Por lo tanto, historia y memoria, mismo combate. Todo este fenómeno conservador de oponer la historia a la memoria, naturalmente engarza con lo que hemos llamado otras veces en esta serie de vídeos el retorno del positivismo. No olvidemos que el positivismo, digamos, piensa que la historia se hace con documentos, solo con documentos, y no está pensando en documentos orales. Bueno, es una contradicción de decir documentos orales, pero ya me entendéis, no está pensando en fuentes orales. Y claro, naturalmente, en el tema que nos ocupa la guerra civil española, la gran mayoría de las fuentes escritas son favorables a los vencedores, porque las generaron los propios vencedores. Y cuando no es así, cuando se trata de fuentes de la represión, son actualmente realmente repugnantes leer. Yo he solicitado en su momento al Archivo Histórico Nacional las 100 páginas que tiene mi expediente policial de la época del franquismo, y no fui capaz de leerlo en su totalidad, porque es repugnante como planteaban ellos, digamos, la represión injustificada de una serie de actividades que nosotros realizábamos, que hoy son totalmente legales, como es la asociación política, como es el derecho a la manifestación, el derecho de huelga, el derecho a la sindicación y todo eso. Por lo tanto, en este sentido, ojo, que el retorno del positivismo puede crear muchos problemas a la historiografía presente y futura, con todo lo que sabemos hoy en día cuando hablamos de que hay que hacer una historia global que desde el punto de vista de las fuentes no solo considere la documentación escrita, sino también las fuentes orales, es por esto también, porque si no se hace, pues se llega a resultados tan nocivos como el que nos estamos refiriendo ahora en esa posición que ahora, digamos, tiene menos peso, etc., en nuestra historiografía, pero que no debemos dejar de tener en cuenta, que son los historiadores que oponen memoria e historia de una manera simplista y muchas veces interesadas. La memoria histórica pone a prueba la capacidad de la historiografía actual para demostrar su utilidad social, pone a prueba el compromiso ético de los historiadores y pone a prueba nuestra capacidad como comunidad de historiadores para ayudar, en este caso concreto, con nuestras investigaciones, con nuestro compromiso con las asociaciones de la memoria histórica, nuestra capacidad para que esos hechos no se repitan. Así que no vuelva a haber dictaduras y guerras que produzcan, digamos, tantos muertos, civiles, inocentes y no combatientes, que no quiere decir que justifiquemos la muerte en las guerras, porque naturalmente somos antiguerra, pero sí, desde luego, hay que hacer mención que en muchas de las guerras, eso pasa a lo largo de la historia, o en casi todas, la mayor parte de los muertos siempre son civiles y en este caso son civiles que mueren por la acción política interesada de liberarse de una oposición ideológica a sus posturas conservadoras como la que tuvo el régimen de Franco entre el año 1936 y 1977, que fue el año de las primeras elecciones democráticas en España. Bueno, hoy la situación ha mejorado, está en trámite en el Congreso de Diputados una ley de memoria democrática auspiciada por el actual gobierno, precedido por Pedro Sánchez, un gobierno de coalición de izquierda, que tiene elementos muy positivos, que superan ampliamente aquella vieja ley de Rodríguez Zapatero que casi no entró en vigor, por desgracia. Y esos tres aspectos positivos son que va a haber un plan estatal de excavación de fosas en España, la mayoría de los aparecidos en la represión que siguió a la guerra civil están en fosas clandestinas y ahora ya no se trata de que familiares y amigos se encarguen y asociaciones se encarguen de excavarlas, sino que va a haber, si sale adelante esta ley de memoria democrática, va a haber un plan estatal para excavar un plazo de tiempo de todas las fosas que están localizadas, pero sin excavar y con la idea de devolver los restos a sus familias. Bien, eso es un punto. Otro punto muy interesante es la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas durante esos 40 años que supusieron penas de cárcel, pena de muerte, muchas veces muertes ilegítimas, muertes ilegales que estaban sin declarar como tal, como muertes ilegítimas, como muertes ilegales, como se ha hablado el Puy Santín, Julián Grimao, etcétera, que pasaron por tribunales de justicia y fueron asesinados en la inmensa mayoría de los casos por hacer lo que hoy hacemos de una manera legal en democracia. Por lo tanto, la anulación de sentencias del franquismo también un paso interesante y en tercer lugar la creación de una fiscalía de la verdad en el Tribunal Supremo. Tiene un aspecto negativo la ley de memoria democrática, las asociaciones memorialistas se lo han hecho ver ya al gobierno, pero de momento el Partido Socialista parece que no está por la labor y me refiero a que se ponga en práctica el primer principio que apadrina la ONU y el derecho internacional sobre las víctimas de la dictadura, es decir, que se haga justicia, justicia, es decir, ahora parece que va a haber verdad sobre lo que pasó durante el franquismo, pero no justicia, o al menos no de momento. Eso quiere decir que habría que hacer toda una serie de investigaciones y llevar a los represores, algunos de ellos, bastantes de ellos vivos, si tenemos en cuenta que la represión continuó hasta, no solo hasta la muerte de Franco, sino hasta los inicios de la democracia. Entonces, no va a haber justicia para nosotros de momento, pero pienso que esa ley de memoria democrática va a ser un salto muy importante y tiene todas las posibilidades de salir adelante porque la mayoría de diputados que hicieron presidente a Pedro Sánchez pues lo van a apoyar, no así los grupos de derecha o de extrema derecha naturalmente que siguen defendiendo las bondades del régimen franquista. En fin, que todo soandara, lo importante es avanzar. Yo termino aquí este episodio sobre la memoria y os propongo como recomendación de lectura dos textos y tres vídeos. Los dos textos son Historia, Memoria y Franquismo del año 2012 y otro es El futuro de la Memoria Histórica en España del año 2019. Y las conferencias que podéis consultar en vídeo y en audio también son del año 2011 Historia de la Memoria Memoria de la Historia en México del año 2015 La Memoria Histórica en España eso fue en Bucaramanga en Colombia y en tercer lugar y en tercer lugar el historiador y la memoria en la Universidad de Sevilla en el año 2016 en fin por hoy nos quedamos aquí el próximo tema será mito e historia sed buenos de la Historia